Tips útiles Bolivia ¿Cómo configurar tu celular Android para usar Internetivo? Bien comencemos Primero debemos ingresar a la opción de configuración o ajustes Esto puede variar de marca a marca En este caso en Samsung, en los Tecno, en los Huawei O como en este caso que realizamos el procedimiento en un Xiaomi Ingresamos a ajustes Y nos vamos a la opción que dice tarjeta SIM y redes móviles En otros celulares puede decir configuración de redes O también únicamente redes móviles En Xiaomi como pueden ver tenemos tarjeta SIM y redes móviles Vamos a ingresar a esta opción Bien, dentro de esta opción no desplegan nuevas opciones Igual esto varía como le indicaba al principio de marca a marca En este caso nos vamos donde está nuestra tarjeta SIM En mi caso como pueden ver Tigo estamos configurando Hacemos clic sobre esta opción Y nos desplega nuevamente un nuevo menú Aquí debemos seleccionar nombres de punto de acceso Esto es para configurar el punto de acceso a Internet O en otros móviles puede indicar APN Bien, vamos a hacer clic acá Y acá en la parte inferior Algunas partes superiores Tenemos la opción de APN nuevo Vamos a hacer clic sobre esta opción Y completamos con los datos que nos solicita Primero vamos a ingresar el nombre No me pueden ponerle el nombre que ustedes deseen Yo en este caso le voy a poner Tigo 4G Bien, le damos ahí a aceptar Y nos vamos a APN Esto es muy importante Lo escriben tal cual Internet.tigo.bo Damos a aceptar Y el resto de la configuración no vamos a modificar Dejamos tal cual Y nos vamos hasta el final Tenemos la opción de Más En caso de Xiaomi Usted puede tener tres puntitas En caso de Samsung o Tecno Y damos a la opción Guardar Una vez está guardada nuestra configuración Seleccionamos En este caso de estativo 4G Voy a apagar mi WiFi Voy a prender mis datos Y van a verificar que efectivamente Ya tengo mi conexión a internet De forma normal Es simplemente estos pasos Cualquier duda nos pueden escribir en los comentarios Y nos vemos hasta un próximo video Adiós